11 atletas chiapanecos en ambas ramas serán parte del selectivo estatal 2016 de levantamiento de pesas que se realizará este sábado en las instalaciones de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. Las categorías serán para infantil, sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20 en las divisiones de los 48 hasta los 94 kilogramos. Ocelotes de la noche enfrentará este sábado a Veracruz Premier en el Estadio Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalcos, en partido que dará continuidad a la fecha 12 de la Liga Premier de Ascenso. Los felinos universitarios tendrán una nueva oportunidad de reencontrarse con el triunfo. En el Ascenso MX, Cafetaleros recibe este sábado por la noche a Juárez FC, actuales campeones de la división. Los dirigidos por Gabriel Caballero regresan a sus terrenos después de haber sufrido una derrota en Yucatán y esta será una buena posibilidad de reencontrarse con el triunfo. En partido perteneciente a la fecha 6 de la Liga MX y aprovechando el receso por la fecha FIFA, Chiapas Aguar visitará este sábado a Monarcas Morelia en el Estadio Morelos con la urgencia de sumar tres puntos si no quiere alejarse más de zona de Liguilla. Veinte pilotos chiapanecos en diferentes categorías viajarán este fin de semana a Tabasco para formar parte de la segunda fecha del Campeonato Regional Sur-Sureste de Motocross, que se realizará este sábado y domingo en la pista Oxhan de Bacalán, teniendo el aval de la Federación Mexicana de Motociclismo. La primera figura del toreo, Eulalio López Otoluco, se presentará este domingo en la Plaza de Toros La Coleta de San Cristóbal de las Castas como parte de las celebraciones de la Feria de la Primavera y de la Paz 2016. El matador capitalino alternará con Ignacio Gribay y Alfredo Gutiérrez con seis ejemplares de la ganadería de Atlanga. José Luis Aldaña, 10 Noticias.